Hoy vamos a hablar sobre terapia ocupacional, su estudio y aplicación. Históricamente, el uso terapéutico comienza con las civilizaciones más primitivas. En el 2000 a.C., los egipcios alzaron templos donde las personas afectadas de melancolía, entre comillas, acudían un gran número para aliviar su enfermedad y donde los juegos y actividades recreativas ponían la nota característica. El oscuranticismo de la Edad Media llevó a un consecuente declive del uso de la ocupación con fines terapéuticos. Ya en nuestra época, hace más de 50 años, y en Latinoamérica específicamente en Chile, se inicia la primera terapeuta ocupacional como María Cristina y se caracteriza como una pionera en la implementación de la terapia ocupacional como educadora y activa trabajadora de la Sociedad de Protección al Niño Lisiado, que más tarde se transformaría en la Teletón. La Organización Mundial de la Salud define terapia ocupacional como el conjunto de técnicas, métodos y actualizaciones que a través de las actividades aplicadas con fines terapéuticos previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la funcionalidad, cumple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reincención posibles del individuo en todos sus aspectos, laboral, mental, físico y social. Para este tema, he invitado a la doctora Diana Silvia, egresada de la Universidad de Santander UDES en Colombia, y que nos lo va a explicar para entenderlo mejor desde su experiencia qué tanto ha afectado la terapia presencial con la situación actual ocasionada por el COVID-19. Bienvenida Diana y buenas noches aquí en Oslo, Noruega. Buenas tardes para ti en Colombia y gracias por atender esta entrevista. Hola Enrique, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Soy muy contenta de compartir este espacio y compartir mi experiencia con este tema que me apasiona mucho, que es la terapia ocupacional. Bien. Hice una introducción sobre la terapia ocupacional, pero ¿qué es realmente a nivel clínico? Bueno, la terapia ocupacional es un sistema o una carrera creada para darle sentido a la persona en toda la participación de sus actividades cotidianas. Esto se empezó a dar, como bien lo nombraste en la introducción, en estos momentos de crisis, se empezó a manifestar esas dificultades que tenía la persona para otra vez adaptarse a los entornos en el área laboral y cómo todo eso empieza a ocasionar a la par un montón de dificultades en los temas mentales, físicos y bueno, todo lo que es relacionado con el ser. Entonces, nace de ahí pues esta propuesta enfocada a darle sentido a la vida de la persona, a darle sentido en el tema de ocupaciones significativas. Tengo entendido que se enfoca más en niños y jóvenes que nacen con una discapacidad física. ¿Cómo es su procedimiento para la recuperación física y mental? Bueno, terapia ocupacional abarca mucha población y hay mucho desconocimiento, incluso cuando yo la empecé a estudiar todavía no magnificaba toda la dimensión que abarca, ¿no? Entonces, es muy conocida para el área de desarrollo de los niños, pero entonces yo creo que ya eso es muy personal, cada quien va decidiendo en qué rama se quiere desempeñar y es bonito también porque tenemos la posibilidad de pasar por todas estas poblaciones. Entonces, en mi práctica profesional estuve trabajando con la rehabilitación física de los niños, que es un proceso, digamos, específico y luego pues pasas ya por la rehabilitación social, en temas de personas que están recluidas de su libertad en las cárceles o sanatorios mentales. Está la parte de los accidentes laborales, ¿no? Entonces, empieza a ver cómo se despliega una gama de posibilidades y en últimas se encierra lo mismo que abarca a un ser humano, ¿no? ¿Esto incluye también la aplicación psicológica? O sea, ¿en el campo psicológico alguna rama en específica en la psicología? Tenemos mucho desenfoque que usamos como medios de intervención, muchos marcos teóricos, ¿cierto? Que se despliegan desde ahí, de la psicología, pero todo abarcado desde una parte más hacia la ocupación, ¿sí? Lo psicológico maneja otro enfoque, nosotros tenemos bases, pero no es lo único, lo de nosotros es más amplio, abarcado, todo, todo el ser, ¿no? Lo integra, es físico, emocional, mental, entonces ahí entramos a usar esos marcos de referencia psicológicos también que nos ayudan como tratamiento terapéutico. Esto, cuando tú tienes un paciente, sea un infante o un adolescente, ¿cuánto tiempo te toma en una recuperación física, por ejemplo? Eso depende, eso es muy relativo de la persona, eso es muy relativo del entorno, entonces para eso hacemos una entrevista también inicial muy al fondo para plantearnos objetivos también muy claros de acuerdo a la persona como tal, al entorno que tiene alrededor, a la compañía, ¿no? Porque eso es muy importante y yo lo empecé a notar mucho más ya en mi práctica profesional, como el desempeño de los niños, o el tratamiento o la evolución del niño depende mucho de la compañía de al lado, ¿no? Del padre, qué tan comprometido está el papá con el desarrollo, con el proceso terapéutico del niño, porque muchas veces te da eso y es que piensan que la terapia ya es todo, ¿no? Solucionó todo, pero tiene que ir muy de la mano con todo el entorno que nutre a este niño, a este individuo. O sea que juega un papel importante de los padres también dentro de la terapia ocupacional. Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que nosotras, desde mi experiencia, ha sido un puente también para tocar eso con los padres, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre un caso que tuve, o muchos casos, en los que el papá llega y este niño con autismo y no responde y no hace y está súper mal ese niño, se atrasa y no hace nada de evaluar. Y pues ya una evaluación de, bueno, ¿y cómo es el entorno? No sé, ¿la persona qué hace? ¿La mamá que me está contando todos los problemas de niños qué hace? No, estoy viendo televisión todo el día, tampoco tengo mucha motivación de hacer cosas. Pues el niño está reflejando eso que el padre no ha podido ver en él. Y entonces pasa mucho que ahí es donde uno también como terapeuta entra a ver y a mediar y a decir, mira, también podrías revitarte tú y podemos hacer un trabajo entre todos para que tu hijo pueda y lo podamos acompañar de una manera, pues, orgánica, ¿no? Porque no le podemos dejar todo. Me refiero en el caso de un niño que tiene problemas de aprendizaje, por ejemplo. Ya en la parte, pues, neurológica, los niños que nacen con alguna limitación, ya, pues, mucho mayor, un síndrome de edad, una parálisis espástica, bueno, esas cosas, pues, ya se empiezan a evaluar otros aspectos, pero también involucrar a los padres y al entorno para que este niño pueda tener mayor facilidad en el desarrollo y no todo se lo dejemos a él y a la terapeuta, ¿no? O sea, la terapia va a solucionar todo, no, pero yo también debo hacer cosas y también puedo aprender, hay padres muy receptivos y a mí me ha tocado de todo, eso, a mí me ha tocado de todo y eso es lo que me hace hoy hablar con propiedad del tema y decir, porque me han respondido, bueno, pero usted no es mamá, ¿cómo me habla? Si usted no sabe cómo es mamá, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Y no sé qué, entonces, y entonces, mi mirada también muchas veces, porque es de respeto de la persona también, ¿no? Yo no puedo llegar y decirle, mire, usted tiene que hacer esto así, así, porque ni yo lo sé, lo mío es más acompañar y entender que hay muchas cosas culturales alrededor, que nos limitan muchas veces y entonces eso ha sido un desafío, ir mediando sin sentirme ultrajada por el otro, sin sentir, sino ir mostrándole que hay otros caminos diferentes para poder acompañar a esas personas que están pasando por unas situaciones bien difíciles, que ni ellos mismos a veces entienden, ¿no? Que también estén emprogramados. Dentro de tu proyección, como terapeuta, trabajas también en el campo de la neurología, que lo habías mencionado ahora anterior. ¿Cómo son esos efectos? Bueno, es que para mí, el cuerpo encierra unas dimensiones gigantes, ¿no? El cuerpo para mí es un espacio de vida, de todo, de todo. Entonces, siento que neurológicamente, a medida que te haces un proceso de rehabilitación, orgánicamente, interiormente, van ocasionando cambios a nivel interno y también a nivel externo. Se me ocurre eso ahora. Ok. ¿Qué tan desarrollado está Colombia en la materia de la terapia ocupacional? Entiendo que hay organizaciones privadas, gubernamentales, para este fin. También existen ayudas económicas para financiar las personas de bajos recursos. Y por varios años también funciona o se creó la Teletón, ¿no? Bueno, pues ya está encerrado dentro de un plan de desarrollo de rehabilitación integral. Entonces, hacemos parte de equipos interdisciplinarios. Ya dentro de cada población, pues, diferentes profesionales, ¿no? Entonces, en el campo de la salud mental estamos psicología, trabajo social y terapia ocupacional. Dentro de la rehabilitación física está fisioterapia, foneaudiología y terapia ocupacional. Entonces, en este momento la terapia ocupacional, pues, ha creado una necesidad. Ha creado una necesidad y yo te puedo decir que falta gente que se motive a estudiar. No es una carrera que uno nazca y diga voy a ser terapeuta ocupacional. La vida, yo siento que me puso en ese lugar después de pasar en mi cabeza por muchas otras disciplinas. Pero definitivamente terapia ocupacional fue la que la encerró todo lo que yo quería como proyecto de vida. Y entonces, ahora, pues, se ha movido mucho, pero somos muy escasos. Muy escasos. Ya hay más hombres. Por ejemplo, cuando yo inicié había mucho más mujeres que hombres. Y ahora se han animado a estudiar más hombres. Conozco muchos terapeutas ocupacionales muy buenos. Pero hay una limitante muy grande que es que hay mucho desconocimiento detrás de la terapia ocupacional. Entonces, eh... Perdón, ¿en qué sentido? En el tema de salud mental, que es en el tema en el que yo estoy, en el que me he enfocado y que me gusta mucho. La concepción que se tenía de terapia ocupacional es ocupar a la persona por ocuparla, ¿sí? Está encerrada en un centro de rehabilitación mental o de hospitalización mental. Hay 10 personas y lo primero que me dijeron a mí es, ocúpelos, no tienen nada que hacer. Están desocupados. Entonces, yo llego y, bueno, preguntaba qué pasaba antes en la terapia ocupacional. Y eran unas actividades que para mí, a mi modo de ver, no tenían mucho sentido. Pero realmente era ocúpelos por ocuparlos, póngalos a pintar por pintar, pero nada significativo para la persona. Entonces, digamos, un poco así me fue mostrando también la práctica en la universidad, ¿no? Yo llegaba a esos lugares y más o menos era eso. Como el terapeuta llegaba y póngalos a hacer cualquier cosa, rompa papelitos a unas personas de 30 años. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, parecen unos niños chiquitos, pero no tiene sentido lo que están haciendo. Y yo llego a este lugar y entonces empiezo también a desarrollar esa parte que a mí me movía más y a investigar mucho más. Y qué es lo que necesita una persona en un lugar de estos, dentro de su ocupación. Porque es una persona que está emproblemada y yo pienso que todos estamos emproblemados. Que tenemos muchas cosas que aquí en la cabeza hacen un cúmulo de problemas. Entonces, empecé a ver y a decirles, a estudiar. Empezaron a llegar muchas cosas y yo siempre he sido muy inquieta en el estudio. Quiero saber más y quiero aprender más y quiero hacer más, 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 más. Entonces, empecé a indagar y a estudiar. Bueno, pero hay más cosas por hacer y hay muchas cosas por estudiar y por explorar. Y yo empecé a hacer una práctica, una especialización en el cuerpo. Y entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer este tipo de cosas acá. Es el lugar en que la gente lo necesita. Y empecé a hacer todo esto y a crear mis terapias desde lo que yo sentía. Y fue una experiencia muy, muy gratificante para mí y muy bonita de experimentar detrás de la terapia ocupacional que hay. Y hay una, pues un ícono en la terapia ocupacional que es una brasilera, se llama Nise de Silveira. Ella empezó a indagar con el arte, con la terapia ocupacional. Y empezó a ver, experimentar en el hospital psiquiátrico qué pasaba cuando estos pintaban y reflejaban eso que estaban sintiendo adentro. Y salían unas pinturas increíbles de esas personas psiquiátricas que estaban en problemas. Y empezó a darle sentido a eso que ellos están manifestando y diciendo, mire, eso también es importante, eso que ellos están haciendo es importante. Y a explorarles esa parte artística. Y entonces para mí era, ella es un ícono para mí muy importante en la terapia ocupacional. Y ver cómo esto que ella empezó a hacer en el lugar en el que yo trabajo empezó a generar tantos, tantas respuestas adaptativas a la persona, ¿no? Tanto, uy, oiga, yo no había pensado en esto. Hay otra posibilidad de expresarse, ¿no? La dramaterapia. Entonces empecé a hacer dramaterapia en la clínica. Y empecé a hacer los ejercicios de educación biocéntrica, que son unos ejercicios poniendo la vida al centro, ¿no? De conexión con la vida, que es lo que tanto nos hace falta. Y empiezo a hacer todo eso en la clínica y se me abre un mundo de posibilidades porque dije, todos los días era una satisfacción para mí increíble y no venía, venía de la respuesta de la persona que tenía en el frente. De ver cómo de alguna manera el expresarse les producía un bienestar interno que se reflejaba en sus palabras, en su reostro, ¿no? En la manera de ver la vida. Bueno, te estoy contando lo lindo porque detrás de eso hay todos los que no les gusta lo que uno propone, el que se choca porque esto es muy raro, esto no es para mí. Usted está hablando de otra vida, ¿no? Esto no es posible para mí. No, no, no. Eso, o sea, todo lo que uno pueda aplicar y lo que uno pueda investigar y ponerlo en práctica es interesante, ¿no? Y más si es beneficio para otra persona o para la persona que uno está atendiendo. En la actualidad, por culpa de la pandemia, el distanciamiento e incluso la cuarentena obligada, ya no haces terapia presencial. ¿Cómo es tu función laboral del día a día? Bueno, yo empecé por un proceso de este año de más preguntas, ¿no? De más aprendizaje. Con la cuarentena se despertaron un montón de dinámicas diferentes, ¿no? Me mandó a la casa y a hacerme muchas preguntas y cuestionarme un montón de cosas y de qué está pasando en el mundo y por qué está pasando todo esto. Y cómo le respondo yo a esto que está pasando. Cómo yo como terapeuta puedo hacer un cambio positivo en medio de toda esta crisis para mis pacientes, cómo los puedo acompañar. Y entonces empieza todo este tema de la pandemia y la clínica se empieza a llenar, ¿no? Se empieza a disparar el tema de salud mental. Entonces hay mucho trabajo, hay mucha cosa por hacer. Pero el tema laboral de Colombia es bien difícil. Entonces se empieza a tomar determinaciones con respecto a esa situación y no a echarle la culpa al entorno de lo que está sucediendo alrededor, sino de, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesidad tengo ahorita en este momento? Quiero acompañar a mucha gente y es lo que quiero y deseo de corazón. Pero esta situación de tipo laboral no me está llenando, entonces cómo me empiezo a mover de otra manera. Y sé que hay personas que están haciendo lo mismo, entonces me empiezo como a relacionar con estas personas y a decir, mire, hay un mundo de posibilidades en el tema virtual y empiezo a indagar y cómo de esta manera también se puede acompañar a más personas. Al principio había una limitante muy grande, interna de, no, pero ¿cómo voy a hacerle una terapia a un niño chiquito desde la pantalla? Eso es imposible. Eso no sé qué, no era posible en mi cabeza. Y empiezo a indagar, entonces ya empiezo a ver que hay terapeutas que están trabajando en este tema, que le pueden llegar a muchas más personas, que le pueden dar mucho más valor a su trabajo, que se puede sobre todo expandir. Y entonces ahí empezó a organizarse todo para que pudiera meterme en este tema. Y eso pues ha sido mi transición en este momento con la pandemia. O sea, ¿lo estás haciendo virtualmente y es funcional? Es súper funcional. Yo tenía mucha restricción al hacerlo, porque empecé a tomar clases y yo estaba súper negada a las clases virtuales. Y empiezo a tomar clases y digo, bueno, este tiempo de clases es un tiempo muy beneficioso para mí, porque me cuesta tanto entregarme a una pantalla. Y empecé a sentir también a las personas y empiezo también a hacer comunicaciones con mi familia. Y bueno, pero ¿por qué no nos acercamos? Estoy aprendiendo a manejar Zoom. Venga y nos vemos por acá. Y entonces empiezo a hacer todo este tipo de cosas y me empieza a interesar y empiezo a sentir a la gente que eso me ha parecido muy bonito de esto. La pantalla realmente es una limitante que uno mismo se pone mentalmente, porque sí se puede sentir a las personas detrás de una pantalla. Entonces empecé a lanzarme con las terapias y con las personas, a indagar y a buscar respuestas. Entonces todo fue muy positivo, ¿no? Fue cómo hacer un estudio y meterme en el cuento y me ha gustado. Me ha gustado mucho. Detrás de cámaras, me comentabas el interés de venir aquí a Noruega a hacer una especialización y tu objetivo es conocer un método aplicable de la terapia ocupacional. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, mira, yo soy una persona que siempre voy a donde voy. Me fijo una meta y voy. Y voy, no instigo mi corazón y me he caído muchas veces y de pronto no es la decisión que quería, pero siempre voy, ¿sí? Sí. Noruega nació leyendo alguna vez un artículo sobre un hospital que estaba indagando sobre cómo acompañar procesos de personas con trastornos psiquiátricos desde la decisión, desde el poder de decisión de la persona también con el uso del medicamento, ¿no? Como el poder de decisión de apropiarse de su propia vida. Entonces yo dije, eso es definitivamente lo que yo, lo que yo creo que es la salud mental, que yo creo que para allá va la salud mental, para que la persona decida desde su cuidado interno, de su cuidado mismo y de su propia decisión y su libre albedrío y todo esto, decidir y tomar decisiones con respecto a sus problemas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no acompañar a una persona desde ahí? Y entonces, bueno, leo sobre este hospital y de ahí esa palabra se me quedó y eso es lo que quiero y lo que quiero. Y se me fueron poniendo como personas, cosas, situaciones para ir afianzando ese proyecto y esa meta. Y ahorita pues es un enfoque, es mi enfoque ir a conocer ese método, cómo están acompañando a estas personas, de qué manera, porque llegar ahí es trascender un montón de cosas culturales que tenemos detrás del trastorno psiquiátrico, de la locura, de qué es la locura, cómo vemos mal a la otra persona, cómo no le proveemos espacios sociales, cómo es el problema de la sociedad, pero no nos acercamos a él. Sí, es un problema aparte, no tiene que ver conmigo. Entonces. ¿Tienes el nombre del hospital aquí en Oslo, en Noruega? Se llama Asgard. O Asgard, 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 no sé. ¿El nombre completo? ¿En Tomso, puede ser? ¿En Tromso? En Tromso, ajá. Wow, ese es en el norte de Noruega. En el norte de Noruega. ¿Dónde estarían las auroras boreales? Imagínate. Y, o sea, ¿para cuándo tú tienes meta o planes de llegar aquí al reino de Noruega? En este transcurso de año, esa es mi meta. No tengo una fecha específica, pero estoy metiéndole toda al tema del alfabeto, del idioma. Del idioma. Y, y al tema virtual, al tema virtual que es lo que, a lo que le quiero, con lo que me quiero mover también. Como la manera con la que quiero llegar. Ok. Bueno, gracias Diana por tu tiempo. Ha sido muy constructivo conocer de primera mano sobre la terapia ocupacional. A ti, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, yo soy Enrique Salina, periodista, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, aquí en la ciudad de Oslo, Noruega. Bueno, yo soy Enrique Salina, periodista, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, aquí en la ciudad de Oslo, Noruega.